A cada uno de ustedes, deportistas, dirigentes deportivos, a nuestra directora de la Junta Distrital de Maimón, a los regidores, al subdirector, a Yanina Torres, directora del INAIPI, a Tahuatlpa Paulino, director del teleférico, a Luis Paradís, y a cada uno de los visitantes, a cada uno de los miembros de la prensa, a cada uno de los dirigentes deportivos que son, en este día, los verdaderos héroes, las personas que día a día luchan para que las instalaciones deportivas, no solamente de Maimón, sino de todo Puerto Plata, estén en buenas condiciones. Hoy es un día memorable, un día especial para Maimón, sobre todo, para el sector deportivo. Porque no solo hoy se está entregando la remodelación de este play, sino que también se está entregando la iluminación. Tal como lo ha dicho Santiago, en este día, a raíz de un llamado, precisamente del ministro administrativo, José Ignacio Paliza, al director de Norte, Andrés Cueto, e inmediatamente, al día siguiente, estaban aquí las brigadas. E inmediatamente se comenzó a hacer la inversión, como él lo ha dicho, de dos millones de pesos en la instalación de 32 lámparas que vienen a iluminar esta instalación para que los deportistas puedan realizar sus labores en horas de la noche. Pero no solamente es en Maimón. Lo que está sucediendo hoy aquí está sucediendo en diferentes puntos de la provincia. Hace alrededor de un mes estuvimos haciendo esto mismo en el distrito municipal de Sabaneta de Yasi. El día 2 de julio estaremos entregando la iluminación de la cancha de baloncesto del municipio de Inver. En este momento se está trabajando en la iluminación de la cancha de Bolivor de San Marcos. Se va a iniciar la iluminación de la cancha de baloncesto de San Marcos y del Play de San Marcos. Se va a iniciar en los próximos días la iluminación del Play de la comunidad de Camus. Y también en este momento se va a entregar, en los próximos días se va a entregar la iluminación del Play de la comunidad de los Castillos en Sosúa. Lo que indica que en materia de iluminación es toda una revolución lo que este gobierno ha realizado solo con el objetivo, solo con la idea y la intención de que nuestros deportistas puedan realizar sus labores deportivas en todo momento sin que la iluminación, sin que la luz sea un factor determinante que les vuelva en contra. Este es un gobierno que se ha dedicado a la juventud en medio de una pandemia, hacer todas estas inversiones. No me cabe a mí la menor duda de que tenemos un presidente que cree en la juventud, que cree en el deporte y sobre todo una directora de esta junta distrital que está empeñada, concentrada, trabajando día a día para que Maimón se supere, para que Maimón se desarrolle y para que cada uno de los maimoneros vivan mejor. Muchísimas gracias. Y solamente les pido cuidar estas instalaciones. Son de ustedes, pero hay que cuidarlas, hay que preservarlas para que dure mucho y para que todos los jóvenes deportistas puedan realizar su deporte favorito en todo momento. Muchísimas gracias.